Hola, hoy te voy a hablar de Vegetales para diabéticos ¿Qué verduras puede comer un diabético hipertenso? Entre los alimentos que aportan fibra y ácido grasos omega 3, también recomendados para diabéticos e hipertensos, se pueden mencionar los siguientes Tofu, avena, nueces, salmón, manzanas, zanahorias, aceite de lino, cereales integrales ¿Cuál es el mejor desayuno para un diabético? Estas son buenas opciones que puede buscar Pida un café con leche pequeño, hecho con leche descremada, y compre un paquetito de nueces, una fruta pequeña o ambos para acompañarlo La avena ahora es un plato popular en el menú del desayuno Pida una fruta pequeña y un parfait de yogur con una taza de café ¿Qué debe comer un diabético en el almuerzo? Alimentos con proteína Atún enlatado Frijoles enlatados con poco sodio Embutido magro con poco sodio Pruebe pavo o carne asados Pollo rojitizado Compre un pollo entero y cómalo toda la semana Huevos, huevos duros preparados con anticipación Nueces barra combinación de nueces sin sal ¿Qué debe comer un diabético para bajar el azúcar? 1 barra 10 pan de centeno El pan suele ser un alimento prohibido para los diabéticos porque es rico en hidratos de carbono simples que elevan enseguida el azúcar en sangre 2 barra 10 boniato 3 barra 10 manzana 4 barra 10 avena 5 barra 10 nueces 6 barra 10 legumbres 7 barra 10 ajo 8 barra 10 bacalao ¿Cuál es el mejor desayuno para empezar el día? ¿Pero en qué consiste un buen desayuno? Cereales, yogur, frutas, pan, galletas son algunas de las alternativas que hay para alimentarse Sin embargo, hay mejores y peores combinaciones Lo ideal es que el desayuno contenga un lácteo descremado, un cereal integral como pan o avena, una fruta y frutos secos ¿Qué es lo más sano para desayunar? Los desayunos saludables perfectos deberían estar formados por Lácteos Leche, yogur o queso Hidrato de carbono Pan, cereales, mejor sin azucarar, como los copos de avena, porque aportan energía Proteínas Huevos, yogur, quinoa, jamón york, jamón serrano o pavo Fruta Grasas saludables ¿Qué pasa si un diabético no desayuna? Según un nuevo estudio, las personas con diabetes tipo 2 que omiten su desayuno y no comen hasta el almuerzo podrían tener picos altos en subniveles de azúcar en sangre a lo largo del día ¿Qué puede desayunar un hipertenso? 8 alimentos recomendados para hipertensos Nueces Este alimento es alto en niveles de omega 3 y fitoestéroles, los cuales son ingredientes que benefician a tu corazón Lácteos Semillas de lino Chocolate oscuro Aceite de oliva Remolacha Pistachos Granada ¿Qué fruta puede comer un diabético hipertenso? El plátano y las uvas, así como los higos, tienen más hidratos de carbono que otras frutas como las manzanas, las peras o las naranjas Sin embargo, la clave está en la cantidad y no en el tipo de fruta Las personas con diabetes pueden comer plátanos, uvas e higos, pero de forma moderada ¿Cuáles son los alimentos que uno debe consumir el hipertenso? Dieta para la hipertensión Evita el consumo de carnes grasas, embutidos, carnes curadas, fiambres con sal, las bíceres o los patés Evita las conservas y ahumados de carnes y pescados Puede consumir carne magras como el pollo, el pavo o el conejo ¿Qué es lo que no puede comer un diabético? Los alimentos y bebidas que hay que limitar incluyen Alimentos fritos y otros ricos en grasas saturadas y grasas trans Alimentos con alto contenido de sal, también llamados sodio Dulces, como productos horneados, dulces y helados ¿Qué frutas y verduras puede comer un diabético tipo 2? Elija frutas frescas, congeladas, enlatadas, sin azúcar añadida ni jarabe, o frutos secos no endulzados Pruebe con manzanas, plátanos, bananos, bayas, cerezas, cóctel de frutas, uvas, melón, naranjas, melocotones, peras, papaya, piña y uvas pasas ¿Qué fruta no puede comer un diabético? Hay frutas que contienen más azúcar como la uva, la sandía, el higo y la papaya Por lo que no se recomiendan para aquellas personas que tienen prediabetes o diabetes Porque aumentan las posibilidades de generar picos elevados de glucemia ¿Qué frutas son buenas para la diabetes? Diabetes Aquí te decimos las 10 frutas ideales para diabéticos cerezas Ayudan a combatir otras enfermedades como afecciones cardíacas, cáncer y la derivada de la diabetes Cibuelas negras Tienen antocianinas, ácido elágico y taminos hidrolizables Fresas Poseen gran cantidad de antioxidantes, vitaminas y fibra Guayaba Kiwi Manzanas Naranjas Aguacate ¿Qué alimentos suben la glucosa rápidamente? Se suele decir que es la velocidad con la que los alimentos ricos en hidrato de carbono se absorben y elevan la glucemia Entendiendo el punto más importante La alimentación Si tengo diabetes tipo 2 Si tengo diabetes tipo 2 Aquí te presentamos los 16 mejores alimentos para las personas con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2 Pejcado graso Sharon Pinter Vegetales de hoja verde Vegetales de hoja verde Los vegetales de hoja verde son extremadamente nutritivos y bajos en calorías Canela Huevos Semilla de chía Semilla de chía Cúrcuma Yogur griego Nueces Que no debe comer una persona con diabetes tipo 2 Azúcares Azúcar de mesa Algunos edulcorantes como la fructosa, frutas y zumo de frutas, leche y yogur, dulces, bebidas azucaradas, chocolate y producto de bollería o pastelería Almidones Presentes en los alimentos farináceos como arroz, pasta, patata, legumbres, pan, cereales, bollería y pastelería Cómo bajar el azúcar rápido con remedios caseros Cómo bajar el azúcar naturalmente Té de salvia La salvia posee efecto hipoglucemiante, ayudando a disminuir el azúcar en la sangre, ayudando a controlar la diabetes e inclusive a regular el azúcar en la prediabetes Té de carqueja Té de pata de vaca Té de melón amargo Té de chancapiedra Té de planta de insulina Té de canela Té de moringa Si te surgió algún comentario o pregunta a Agla, que yo apenas la vea te responderé Si has llegado hasta acá, significa que te resultó interesante el vídeo, te invito a que lo compartas, dejes tu comentario, sígueme en las redes sociales, y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte de cuando suba un nuevo vídeo Tema a desarrollar ¿Cuál es su riego de desarrollar diabetes? ¿Cuál es su riego de desarrollar diabetes? ¿Cuál es su riego de 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 diabetes? Los diabéticos viven más tiempo La buena noticia es que los niños estadounidenses diagnosticados con diabetes ahora pueden esperar vivir más de 70 años con la enfermedad De hecho, entre 1985 y 2011, la cantidad de años durante los cuales los hombres diagnosticados con diabetes pueden esperar sobrevivir aumentó en un 156% Para las mujeres, la cifra fue del 70% Aunque los investigadores no dieron ninguna explicación, esto probablemente se deba a los avances en el conocimiento y los tratamientos médicos durante los últimos 25 años Ser diabético acorta su esperanza de vida Durante el período de 25 años examinado por los investigadores, el número promedio de años perdidos debido a la diabetes para la población en su conjunto aumentó en un 46% en los hombres y en un 44% en las mujeres Obviamente, esto se debe a la creciente prevalencia de diabetes También puede deberse en parte al hecho de que probablemente hay menos casos no diagnosticados en la actualidad Si bien el panorama para la población en su conjunto parece ser cada vez más sombrío, las cosas están mejorando para el individuo diabético La cantidad de años de su vida que un hombre diagnosticado con diabetes puede esperar perder en promedio disminuyó en casi 2 años, de 7, 7 a 5, 8 años perdidos, entre la década de 1990 y finales de la de 2000 Las mujeres también ganaron un promedio de 2 años, sus pérdidas disminuyeron de 8,7 a 6,8 años durante el mismo período de tiempo Estas mejoras probablemente se deben a mejores regímenes de tratamiento, raza, género y diabetes Si bien los estadounidenses en general tienen una sombría probabilidad del 40% de desarrollar diabetes, las perspectivas para los negros y los hispanos son mucho más sombrías Los niños blancos tienen un 37% y las niñas blancas un 34% de riesgo de desarrollar diabetes Por el contrario, las posibilidades para los hombres negros son del 44,7%, mientras que para sus hermanas el riesgo es de un 55,3% Las posibilidades de desarrollar diabetes para los niños y niñas hispanos son del 51,8% y el 51,5%, respectivamente Estas cifras, que hacen referencia a los riesgos de desarrollar diabetes, refuerzan la idea de que la diabetes tiene un origen genético Al menos en la medida en que sus genes pueden predisponerle a la diabetes La mayoría de los investigadores médicos están de acuerdo en que es su estilo de vida lo que lo pone en acción Según los investigadores, analizaron la raza porque esos eran los datos que tenían disponibles Pero si afirmaron que el estatus socioeconómico es probablemente tan importante, si no más importante, que la raza Sin embargo, el riesgo de desarrollar diabetes para los blancos es mucho menor que para los negros y los hispanos De hecho, el riesgo para las niñas blancas es un tercio menos que el riesgo para las mujeres negras e hispanas Como puede ver, los hispanos de ambos sexos, así como las mujeres negras, tienen un riesgo que supera el 50% Pero por qué los hombres negros tienen un riesgo que es casi 10 puntos porcentuales menos que la mujer negra No se puede explicar por diferencias genéticas Educación y diabetes Cuanto menos educado sea, mayor será su riesgo de desarrollar diabetes Según The Lancet, en 1990 el número de nuevos diagnósticos entre los que abandonaron la escuela secundaria fue de 6,5 por mil Mientras que entre los graduados de la escuela secundaria fue de 3,6 y para los que estudiaron más allá de la escuela secundaria, 3,2 por mil Esta cifra para el número de nuevos diagnósticos de diabetes entre los que abandonaron la escuela secundaria Los graduados de la escuela secundaria y aquellos que continuaron estudiando después de la escuela secundaria ha aumentado constantemente En 2008 alcanzó un máximo de 15,6, 9,4 y 6,5 por mil, respectivamente Desde entonces, la velocidad a la que se descubren nuevos diagnósticos ha disminuido un poco Esto puede deberse a la mejora de los estilos de vida Al mismo tiempo, según las últimas estadísticas, es probable que, en promedio, los desertores de la escuela secundaria Desarrollen diabetes en aproximadamente el doble de la tasa de personas que continuaron su educación después de graduarse de la escuela secundaria Parece probable que cuanto más educado sea, más probabilidades tendrá de llevar un estilo de vida saludable Y de tomar en serio la amenaza de la diabetes Donde vives y diabetes El riesgo de desarrollar diabetes también parece variar de un estado a otro en los Estados Unidos En Mississippi, por ejemplo, el 11,7% de la población tiene diabetes En Louisiana, la cifra es del 11,5% En Dakota del Sur y Hawaii, por el contrario, solo el 7% de la población es diabética El porcentaje de personas con diabetes en los otros estados de la Unión se encuentra entre estos dos extremos del 7 al 11,7% No se sabe qué explica estas diferencias, aunque probablemente sea una mezcla de educación, culturas alimentarias, hábito de ejercicio y genética El clima también podría influir, aunque hasta donde yo sé, éxito no se ha investigado La comida para llevar Los continuos aumentos en el número de nuevos casos de diabetes diagnosticados cada año, combinados con una mayor esperanza de vida, han provocado un aumento en el riesgo de desarrollar diabetes y en el número de años dedicados a afrontar la enfermedad Al mismo tiempo, el individuo promedio pierde menos años de vida debido a la enfermedad Estos hallazgos del estudio de Lancet significan que habrá una necesidad continua de servicio de salud y una gran cantidad de fondos para controlar la enfermedad También enfatizan la necesidad de intervenciones efectivas para reducir la incidencia de diabetes, como la educación sobre estilos de vida saludables y pruebas regulares de toda la población para detectar la prediabetes Ya que llegaste hasta acá, deja tu comentario, que todo sirve para mejorar, compártelo con tus contactos, suscríbete y dale al me gusta Hola, amigo barra amiga, espero que este informativo te ayude para tu problema, el tema de video es Alivio de la depresión, canasta de regalo para mejorar la diabetes La diabetes crea muchos obstáculos y puede ser difícil de superar Hay medicamentos que debe tomar en determinados momentos, preguntas que deben responderse, parte del cuerpo de las que debe tener un cuidado especial y artículos que debe llevar siempre consigo A continuación se muestran una variedad de artículos de regalo que pueden hacer que su vida como diabético, o como alguien que usted conozca, sea un poco más conveniente y mucho más divertida Sejtaj para diabéticos, se preparan específicamente teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de la persona diabética La canasta de regalo para diabéticos contiene una variedad de artículos, de productos que ayudan a controlar la diabetes Agita alimentos que los diabéticos pueden comer y disfrutar Una canasta de regalo saludable, hecha específicamente para los diabéticos en su vida, puede poner una sonrisa en su rostro Darle a un ser querido una canasta que está hecha solo para sus necesidades es reflexivo y útil, todo al mismo tiempo Las sejtaj de frutas sin azúcar suelen ser un regalo que se entrega al destinatario en su hogar o lugar de trabajo Existe una variedad de sejtas, algunas contienen fruta Mientras que otros pueden contener alimentos secos o sin azúcar como dulces, chocolate y artículos sin azúcar O la canasta podría incluir una combinación de frutas y artículos desecados Las canasta gourmet generalmente incluyen frutas exóticas y, a menudo, incluyen queso y vino de calidad, así como otros artículos no alimenticios La canasta de regalo sin azúcar o las canastas para diabéticos ahora están disponibles en muchas gamas Como, sejta para diabéticos de lujo Consciente tujtentadas papilagugitativas con éjta delicia nutritiva y baja en azúcar Ahora puede controlar su nivel de azúcar en sangre con todos éjitos alimentos ricos en nutrientes Incluidos en éjta canasta de regalo para diabéticos de lujo Sabrosas sopas, salmón ahumado, pagtag de trigo integral y otros bocadillos y bebidas bajos en azúcar Están ahí para mantener su nivel de carbohidratos elevado en los momentos en que sea necesario Éjte es uno de los regalos saludables para los diabéticos Alivio de la depresión La diabetes puede aumentar su nivel de estrés en gran medida Ayúdese a salir del modo sombrío con la canasta de regalo para diabéticos que se recupera de la depresión Con alimentos como barra de chocolate amargo, chips, almendras y galletas ricas en carbohidratos complejos Avena y sopa llena de ácido fólico, galletas saladas y bocadillos que complementan magnesio y salmón ahumado rico en omega-3 Todos se suman a su alivio Mímese a usted mismo o a sus seres queridos con éjte exótico tratamiento Regalo sin azúcar y muestrario de sejita para diabéticos Lleno de alimentos ricos en nutrientes Éjte muestrario de sejita de regalo para diabéticos Contiene todo lo necesario para ayudar a controlar su diabetes De sabrosos bocadillos y pagtas éjita bebidas saludables Y una guía de alimentos para diabéticos que lo guiará con el conteo de calorías y azúcar Éjita canájita hecha a mano lo sirve todo Date un capricho con uno de éjitos, porque lo mereces Canájita saludable para diabéticos Éjita canájita de regalo saludable para diabéticos hecha a mano es perfecta para cualquier persona con una dieta restringida en azúcar Saboree su paladar con una amplia variedad de alimentos saludables Sopas, salmón ahumado, agua aromatizada y delicioso bocadillos aptos para la diabetes Éjite paquete lo tiene todo Mímese a usted mismo o a sus amigos con éjita delicia nutritiva Éjita para bocadillos para diabéticos Canájita para bocadillos para diabéticos Una delicia para personas con bajo consumo de azúcar Éjita canájita llena de bocadillos éjita llena de golosinas del tamaño de un bocado apta para diabéticos que son saludables y deliciosas Con la guía de alimentos para la diabetes incluida en el interior Éjita más fácil administrar sus calorías y subniveles de glucosa en sangre al mismo tiempo Come sano para vivir sano Éjitos son los pocos obsequios de canájita sin azúcar o diabetes para las personas que padecen diabetes Se pueden hacer éjitas para diabéticos para adaptarse a las restricciones dietéticas del destinatario Como diabéticos, veganos, vegetarianos o con intolerancia al gluten Cualquiera, ya sea diabético o alguien que simplemente éjite mirando su azúcar Éjitará encantado de recibir éjita increíble canájita de regalo Compre en línea regalos para diabéticos y regalos de alimentos para diabéticos Si has llegado hasta acá, significa que te intereso, deja tu comentario, seguime, suscríbete a éjite canal y dale al me gusta Nos vemos en el próximo video Chao y suerte Hola, hoy te voy a hablar del siguiente tema Vencer la diabetes tipo 2 con alimentos ¿Quiere revertir la diabetes? ¿Puede revertir la diabetes? La respuesta es sí y soy una prueba viviente de éjita afirmación El uso de la lista de índice de alimento glucémico Lo ayuda a reducir la cantidad de glucosa en sangre dentro de su cuerpo Visualice sus preocupaciones sobre el azúcar en la sangre desaparecidas en sólo 4 semanas a partir de hoy Imagínese a su médico diciéndole que reduzca la cantidad de su medicamento gradualmente Eliminando la necesidad por completo Imagina eliminar la incomodidad, el sufrimiento y los gastos innecesarios abordando la causa principal de su diabetes ahora Piense en el alivio que sentirá al saber que puede evitar la diabetes tipo 2 simplemente adaptando su forma de comer Ahora puede unirse al número cada vez mayor de expacientes diabéticos que han puesto a prueba una solución innovadora de bricolaje La reversión de la diabetes se trata de resolver la resistencia subyacente a la insulina en sangre Y fortalecer las células productoras de insulina del páncreas Planeando normalizar los niveles de glucosa en sangre sin medicamentos para la diabetes ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una condición en la que una persona tiene un equilibrio inadecuado de azúcar dentro de su sistema La diabetes tipo 2 en estos días es realmente alarmante ya que afecta a muchas personas Lo triste de esta condición es que muchas personas ni siquiera saben que la tienen Los azúcares y los alimentos con carbohidratos procesados Además de los alimentos con alto índice glucémico en general Pueden ser un elemento contribuyente en numerosas enfermedades Ya sea directamente, como la diabetes, o indirectamente como resultado del sobrepeso Cuando su insulina es insuficiente, los azúcares simplemente no pueden ingresar a sus células Y, en cambio, se acumulan dentro de su torrente sanguíneo Creando una serie de situaciones potencialmente mortales Diabetes tipo 2 La diabetes tipo 2, también conocida como diabetes de inicio en la edad adulta Se considera una afección progresiva y permanente De la forma en que lo he experimentado, en realidad es una enfermedad del estilo de vida Muchas personas que tienen diabetes no saben realmente cuál es la mejor cura La comunidad médica sabe que cura la diabetes, pero deben mirar como testigos indefensos Mientras prescriben medicamentos para aliviar los síntomas A mi modo de ver, mis médicos intentaron explicarme que necesitaba cambiar algunas cosas en mis hábitos alimenticios Pero no escuché esto No estaba preparada para cambiar mi estilo de vida Ese es un derecho de elección personal sobre el que ni siquiera los médicos pueden hacer nada Puede llevar un caballo al agua, pero si no tiene sed, no beberá Las personas que tienen un peso adicional, particularmente en el abdomen Son más propensas a desarrollar diabetes simplemente porque la grasa dentro de sus tejidos Causarán un desequilibrio de la insulina en sangre dentro del cuerpo Las personas diagnosticadas con diabetes definitivamente estarían de acuerdo con el hecho de que es un evento aterrador y que altera la vida Las personas que padecen diabetes tipo 2 generalmente creen que no tienen otra opción que tomar medicamentos por el resto de sus vidas Prediabetes Para aquellos que tienen niveles elevados de glucosa en sangre, pero no son lo suficientemente altos como para ser categorizados como diabetes Es posible que tenga prediabetes, también conocida como resistencia a la insulina Antes de que la diabetes se convierta con frecuencia en diabetes tipo 2 dentro de varios años Los signos de niveles excesivos de azúcar en sangre o diabetes difieren individualmente para cada persona y, de vez en cuando, las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen niveles excesivos de azúcar en sangre debido a la resistencia a la insulina o por no poder usar la insulina de manera eficiente Plan de reversión El programa de dieta más beneficioso para las personas con diabetes tipo 2 consiste en frutas frégicas, cereales integrales y verduras frégicas Pero el mejor plan de reversión es tomar la decisión activa de cambiar por completo el estilo de vida Sin eso, no habrá una mejora real Asegúrese de no hacer égito por su cuenta, involucre a su médico tratante Trastorno del estilo de vida Los médicos de medicina natural creen que la diabetes tipo 2 es sin duda un trastorno del estilo de vida que se puede prevenir Remedio natural para la diabetes ¿Podría ser un hecho innegable o simplemente una ficción? Mi experiencia dice que no es una ficción sino una verdad real Mi nombre es Diabetic Bob y solo puedo hablar de mi experiencia He revertido mi diabetes a un a un C de 5, 8% y mis niveles de triglicéridos y colesterol han vuelto a la normalidad He estado estudiando salud natural, limpieza y nutrición holística y he estado comiendo alimentos con bajo índice glucémico durante más de 3 años Incluso si no tuve una reversión completa de la diabetes porque todavía he estado comiendo alimentos más saludables Estoy más saludable a los 71 años que cuando tenía 50 años y estoy bastante cerca de vencer mi diabetes tipo 2 por completo Aprenda a comer sano y estará sano Conclusión En conclusión, si está buscando revertir la diabetes, hágase un favor y consulte los alimentos de bajo índice glucémico y comience a estar saludable hoy Aprenda a amar su salud más de lo que ama su comida Ya que llegaste hasta aquí, coméntame que te pareció este tema, compártelo, sígueme en las redes sociales y suscríbete a este canal Te veo en el siguiente video Hola, hoy te voy a hablar de Miel para diabéticos ¿Qué miel puede comer un diabético? Como veis, la miel es puro azúcar Tanto la fructosa como la glucosa son azúcares simples, con lo que pasan directamente al torrente sanguíneo, subiendo así los niveles de azúcar en sangre Por tanto la miel no es un alimento recomendado para diabéticos, más bien lo contrario ¿Cómo afecta la miel a los diabéticos? Tanto la miel como el azúcar afectarán tu nivel de azúcar en la sangre La miel es más dulce que el azúcar granulado, de modo que podrías usar menor cantidad de miel, en lugar de azúcar, en algunas recetas ¿Cuál es la mejor azúcar para un diabético? La estevia, o estevia, la sucralosa, la tagatosa, el aspartamo, el ciclamato y la sacarina, no aumentan la glucemia ni son calóricos, por lo que son mejores Nosotros recomendamos, una vez más, el uso de estevia, sucralosa y tagatosa por ser naturales y no alterar la glucemia ni provocar problemas digestivos ¿Qué Viagra sirve para diabéticos? Medicamentos Viagra, Cialis y Levitra funcionan en los diabéticos Viagra, Cialis y Levitra, popular en medicinas en el tratamiento de la disfunción eréctil, pueden mejorar la actividad sexual de hombres con diabetes mellitus Según un estudio publicado este martes por la prestigiosa Biblioteca Cochrane del Reino Unido ¿Qué efectos tiene el sildenafil en diabéticos? Conclusiones El sildenafilo es un tratamiento efectivo y seguro para la disfunción eréctil en pacientes diabéticos Background Erectile disfuncioniza como un complication in patien with diabetic mellitus, which impairs quality of life, de creases self-extreme and can affect partner relationships ¿Qué es bueno para la erección de un diabético? Los medicamentos para tratar la disfunción eréctil comprenden sildenafilo, Viagra, Tadalafilo, Cialis, Atsirca, Bardenafilo, Levitra, Ejtaxin, o Avanafilo, Ejtendra Ejtaxpildoraj facilitan el paso del flujo sanguíneo por el pene, lo que hace que sea más sencillo lograr una erección y mantenerla ¿Cómo sustituir el azúcar para diabéticos? A continuación, hemos comparado 8 alternativas al azúcar Melasa de abedul, xilitol, el xilitol es un azúcar alcohol, en 967, que se usa como sustituto del azúcar y es más conocido como melasa de abedul Miel Ejtebia Sirope de agave Eritritol Azúcar de coco Dátiles Sirope de arce ¿Cuál es el mejor endulzante natural? Endulzante naturales La Ejtebia es actualmente el endulzante que más se recomienda debido a que además de ser natural, es libre de calorías Otro es la fructosa, que si aporta calorías pero es de absorción más lenta que el azúcar ¿Qué cantidad de azúcar puede consumir un diabético? La Organización Mundial de la Salud recomienda que nuestro consumo de azúcar diaria no supere el 10% de la ingesta total de calorías En una dieta de una 2,000 calorías, equivale a 50 gramos Es decir, una 12 cucharaditas ¿Qué cantidad de miel se puede tomar al día? La miel natural es uno de los alimentos más puros, naturales y con mayor cantidad de beneficios sobre nuestra salud Se recomienda de 3 a 5 cucharadas de miel al día sin que se tenga efectos secundarios, riesgos o consecuencias negativas para la salud ¿Qué es más sano el azúcar o la miel? Si tomamos en cuenta que la miel contiene minerales y antioxidantes, y que su índice glucémico es menor que al del azúcar Pareciera que la miel sigue siendo la mejor opción, pero si contamos calorías es bueno saber que una cuchara de miel aporta 23 jical Mientras que la misma cantidad de azúcar aporta 16 jical ¿Qué puede comer una persona con diabetes en la noche? Otras opciones incluyen las siguientes Una paleta sin azúcar Un palito de queso liviano Una cucharada de mantequilla de maní, 15 gramos, y apio Un huevo duro 5 zanahorias pequeñas Palomitas de maíz livianas 3 cuartos de taza Aproximadamente 6 gramos Ensalada de verduras con pepino y una pizca de aceite y vinagre ¿Cuántos gramos de azúcar tiene la miel? Pero mayoritariamente, un 80% de la composición de la miel son carbohidratos, donde destaca un 30% la glucosa y un 40% la fructosa La fructosa es el azúcar mayoritario de casi todas las mieles, excepto en algunas como la de colza Otros componentes son ácidos, minerales, proteínas, elementos aromáticos, vitaminas ¿Qué es lo que no puede comer un diabético? Los alimentos y bebidas que hay que limitar incluyen Alimentos fritos y otros ricos en grasas saturadas y grasas trans Alimentos con alto contenido de sal, también llamados sodio Dulces, como productos horneados, dulces y helados ¿Qué frutas no pueden comer los diabéticos? Hay frutas que contienen más azúcar como la uva, la sandía, el higo y la papaya Por lo que no se recomiendan para aquellas personas que tienen prediabetes o diabetes Porque aumentan las posibilidades de generar picos elevados de glucemia Si te surgió algún comentario o pregunta a Agla, que yo apenas la vea te responderé Si has llegado hasta acá, significa que te resultó interesante el video Te invito a que lo compartas, dejes tu comentario, sígueme en las redes sociales Y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte de cuando suba un nuevo video Hoy se desarrolla el tema, titulado Porciones de frutas para diabéticos ¿Cuántas piezas de fruta al día puede comer un diabético? En general, se recomienda consumir de 2 a 4 unidades por día La mejor opción es consumir las piezas de frutas frescas Principalmente aquellas que son ricas en fibras O que pueden ser consumidas con cáscara o piel como la manzana, la pera, el albaricoque, la ciruela Ya que la fibra ayuda a disminuir la velocidad con ¿Qué frutas son malas para los diabéticos? ¿Qué fruta debo evitar si soy diabético? Algunas de las frutas prohibidas para diabéticos son la uva, la sandía, los higos o la papaya Así como las frutas enlatadas Todas ellas deben evitarse o consumirse con moderación Debido a su elevada composición de carbohidratos y su reducido contenido en fibra ¿Qué frutas y verduras puede comer un diabético tipo 2? Elija frutas frescas, congeladas, enlatadas, sin azúcar añadida ni jarabe, o frutos secos no endulzados Pruebe con manzanas, plátanos, bananos, bayas, cerezas, cóctel de frutas, uvas, melón, naranjas, melocotones, peras, papaya, piña y uvas o pasas ¿Qué puede comer un diabético en el desayuno? Estas son buenas opciones que puede buscar Pida un café con leche pequeño, hecho con leche descremada, y compre un paquetito de nueces, una fruta pequeña o ambos para acompañarlo La avena ahora es un plato popular en el menú del desayuno Pida una fruta pequeña y un parfait de yogur con una taza de café ¿Qué pasa si un diabético no desayuna? Según un nuevo estudio, las personas con diabetes tipo 2 que omiten su desayuno y no comen hasta el almuerzo Podrían tener picos altos en subniveles de azúcar en sangre a lo largo del día ¿Qué puede comer un diabético en el almuerzo? Alimentos con proteína Atún enlatado Frijoles enlatados con poco sodio Embutido magro con poco sodio Pruebe pavo o carne asados Pollo rojitizado Compre un pollo entero y cómalo toda la semana Huevos, huevos duros preparados con anticipación Nueces barra combinación de nueces sin sal ¿Cuáles son las verduras que puede comer un diabético? Vegetales como lechuga, brócolis, calabacín, chayota, hongos, cebolla, tomate, espinacas, tomate, coliflor, chile, berenjena, zanahoria Kiwi, melón, papaya, piña, uvas y uvas pasa Remolacha Frutas como dátiles, migos, sandía ¿Qué es lo que no puede comer un diabético? Los alimentos y bebidas que hay que limitar incluyen Alimentos fritos y otros ricos en grasas saturadas y grasas trans Alimentos con alto contenido de sal También llamados sodio Dulces, como productos horneados, dulces y helados ¿Qué alimentos puede comer un diabético tipo 2? Aquí te presentamos los 8 mejores alimentos para las personas con diabetes Tanto tipo 1 como tipo 2 Pejicado graso Sharon Pinterecht Vegetales de hoja verde Los vegetales de hoja verde son extremadamente nutritivos y bajos en calorías Canela Huevos Semilla de chía Cúrcuma Yogur griego Nueces ¿Cómo bajar la azúcar urgente? Aquí encontrarás 6 formas fáciles para reducir naturalmente los niveles de azúcar en la sangre Haz ejercicio regularmente Controla tu ingesta de carbohidratos Incrementa tu ingesta de fibra Bebe agua y permanece hidratado Implementa el control de las porciones Elige alimentos con un índice glucémico bajo ¿Qué alimentos suben la glucosa rápidamente? Se suele decir que es la velocidad con la que los alimentos ricos en hidrato de carbono se absorben y elevan la glucemia Entendiendo el punto más importante La alimentación Harinas refinadas Frutas Miel Refréjicos embotellados Granola ¿Cuántas piezas de fruta se puede comer al día? La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda el consumo mínimo de 5 porciones diarias Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren aumentar el consumo de frutas y verduras a 10 porciones Pero lo que nuestra experta en nutrición recomienda es comer 2 raciones de frutas y 3 de verduras ¿Cuánto tiempo puede estar sin comer un diabético? La doctora Maya Funes enfatiza en que los pacientes con diabetes no deben dejar de comer por más de 6 horas Y realizar preferentemente 5 alimentos al día ¿Cuántas piezas de fruta al día? La Organización Mundial de la Salud recomienda comer 5 piezas de fruta y verduras al día ¿Cuántas piezas de fruta al día para adelgazar? La cantidad de fruta recomendada es de 3 piezas al día, mínimo una, al igual que las verduras existen algunas recomendaciones Varía el tipo de fruta Consúmela de temporada, tendrán más nutrientes, más sabor y estarán a mejor precio Si has llegado hasta acá, coméntame que te pareció, dale al me gusta, compartilo con tus contactos, suscríbete a este canal Y será hasta el próximo video